Murcianos, en estos momentos está ocurriendo un hecho insólito en Murcia. Por favor, prestad mucha atención porque esto va muy en serio. Quedaos en casa, cerrad las puertas, cerrad las ventanas, por favor, no cojáis el coche. Murcianos, murcianas, en Murcia está lloviendo. Venga ya, ahora en serio, ¿qué nos pasa a los murcianos con la lluvia? ¿Qué tipo de trastorno psicológico nos genera? Somos como los gatos de las comunidades autónomas de España. Somos todo lo contrario a la sardina del río. Si es que somos como los gremlins, que cuando se mojan enloquecen. Bueno, yo he visto un par de personas aquí en Murcia cuando llueve echando espuma por la boca. Hay zonas del mundo en las que de verdad llueve ácido, ¿vale? Pero esto es agua, ¿eh? Esto que cae sale por vuestros grifos. De hecho, os enjuagáis las bocas por la mañana con eso. O sea, calma, ¿eh? Yo he visto a murcianos llorar por la lluvia. Paran su vida en seco, no salen a la calle, prácticamente ni respiran. Y es que aquí con la lluvia los niños murcianos ni siquiera saltan con los charcos. Diciendo que prefería la muerte a un segundo día de lluvia en Murcia consecutivo. O incluso cosas peores, como mudarse a Torre Pacheco. Si es que ni siquiera los chinos venden paraguas. Pero eso sí, cuando llueve los stories de Instagram nos encantan. Venga, metedos al móvil y a ver cuántos stories de la lluvia tenéis. Venga, va, contadlos. Telediarios se abren con notición. El notición del año. Llueve, está lloviendo. Como si tú cuando miraras por la ventana no pudieras verlo por ti mismo. Me llamo Daniel Cano y hoy había quedado para tomar algo en una terraza. Ah, por cierto que soy María y soy la nueva.